MEDITACIÓN Soy Alejandro Martínez Note y hoy te quiero compartir una meditación muy especial. Te sugiero realizarla al menos una vez cada día por la mañana, pero puedes repetirla también por las noches. Como es probable que te duermas y ella siga trabajando en tu subconsciente una vez que estés descansando profundamente, te recomiendo que te suscribas al canal ahora si aún no lo has hecho y te la guardes para poder encontrarla luego. En 7 días puedes dejarme tus sensaciones en los comentarios acerca de los cambios que has notado en tu vida y puedes seguir haciéndola durante todo el tiempo que te sea conveniente. Ahora, ante todo, busca un espacio tranquilo donde sepas que nadie te va a interrumpir. Respira a tu propio ritmo. Poco a poco, entre inhalación y exhalación, tómate un breve descanso manteniendo el aire en tus pulmones. Muy bien hecho. Este momento es para ti. Solo escuchas mi voz, la música que acompaña este momento y tu respiración. Dice el maestro Deepak Chopra, lo que ocurre en tu mente es una representación física en tu cerebro. Todo lo que ocurre en tu cerebro se correlaciona con lo que sucede en tu cuerpo. Y eso significa que tus percepciones, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tus recuerdos y todas las imágenes en tu conciencia influyen en lo que está en los neurotransmisores del cerebro, como la dopamina, la oxitocina, la serotonina y muchos otros. Entonces, eso tiene su efecto en el cuerpo. Aquí hay una cosa que hay que recordar. Tu mente, tu cuerpo y tu conciencia, que es tu espíritu y tus interacciones sociales, tus relaciones personales, tu entorno, cómo te relacionas con el entorno y tu biología, están todos interconectados en un solo proceso. Este es un proceso integrado y tu respiración, los latidos de tu corazón y la variabilidad de tu ritmo cardíaco, es lo que nos habla de tus niveles de estrés, de los niveles hormonales como la adrenalina y el cortisol, que también son parte de este proceso y, por supuesto, si influye en uno de ellos, influye en todo cuando experimentas emociones negativas o tóxicas, como el miedo, la codicia, la ira, la hostilidad o la duda. Entonces, por supuesto, esto crea estrés y entonces eso crea daño a tu cuerpo. Sin embargo, a través de la meditación podemos revertir los efectos de esta experiencia tóxica de la vida, ya sea emociones tóxicas, un ambiente tóxico, hábitos tóxicos, sustancias tóxicas. Realmente la clave está en experimentar el silencio interior y cuando experimentas este silencio interior, entonces tu cuerpo vuelve a su estado de base que se llama homeostasis y que también se le llama la autorreparación. Sin más preámbulo, aquí comienza nuestra meditación de este día con una intención. Nuestra intención es ayudar a nuestra mente a encontrar paz, equilibrio y sanidad. Hoy aprenderemos a lidiar con la incertidumbre de nuestro mundo en este momento. A reconciliarnos con el estrés. No olvidemos que el estrés es un mecanismo fisiológico muy útil cuando se trata de reaccionar o luchar ante situaciones que nos ponen en peligro. El estrés solo es peligroso cuando es mantenido en el tiempo, cuando se convierte en crónico. Si ese es tu caso, has de saber que siempre tienes opciones. Hay un camino para estar mejor y encontrar la vida que deseas. Acuérdate de que somos seres creativos, completos y llenos de recursos. Ahora mismo estás accediendo a uno de esos recursos más potentes. Enhorabuena por estar aquí y gracias por dejarme acompañarte en este viaje. Cuando sientas que es necesario para ti, puedes volverte a respirar profundamente, dándote cuenta de que estás en un sitio cómodo para ti. Tienes una cama a tu disposición para dormir. Seguramente tienes agua corriente en tu casa. Un plato sobre la mesa que comer. Un techo donde cobijarte. Y gente que se preocupa por ti. Creo que ya eres más afortunado que la mitad de la población de este planeta. Si lo sientes, puedes agradecer esta información. Empecemos. Encuentra una posición cómoda en una silla, en tu cama o en el suelo. Puedes sentarte o acostarte. Puedes buscar una almohada o una manta para cubrirte. Lo más importante es que te sientas cómodo. Si te sientes cómodo, puedes cerrar los ojos. Toma ambas manos y poniéndolas en tu corazón, realiza una inhalación profunda. Escucha tu corazón. Escucha como late en tu pecho. Que cada latido te recuerde la maravillosa energía de la vida que fluye dentro de ti. Sumérgete en la profundidad de este momento. En la experiencia interior de tu propio ser. Y ahora en este momento inhala profundamente por la nariz contando hasta cuatro. Y mantienes el aire cuatro tiempos. Exhala hasta cuatro tiempos más. Repetimos. Inhala. Mantenemos. Y exhala. Llama tu atención sobre el lugar que hay entre tus cejas. Solo concéntrate. Enfócate. Si empiezas a ver colores o formas o tal vez un completo vacío y negrura, solo mira. Inhala y exhala. Y déjalo ir. Ahora, permite que tu cuerpo suelte toda su tensión. Relaja toda tu cara. Relaja tu frente dejando que tus ojos se sientan pesados. Y deja que tu mantíbula se relaje. Sientes una relajación completa en todo tu rostro. Dirige ahora esa relajación hacia abajo. Hacia tus hombros. Hacia tus brazos. Y luego hasta tus caderas. Solo mantente en el momento presente. Mantente enfocado en tu respiración. Nota cuando inhalas y cuando exhalas. Ahora empiezas a sentir las sensaciones en tu cuerpo y las de tu entorno. Sientes la frescura del aire que se precipita por tu nariz cuando inhalas. Y luego el calor del aire cuando sale de tu nariz. Si tienes alguna sensación de hormigueo en los dedos de las manos o de los pies, lo que sea que estés experimentando ahora mismo, solo la percibes. Eres observador de tu propia experiencia. En este momento te permites encontrar la paz. La alegría en este simple momento. Estás en silencio. En total serenidad. Te mereces este momento. Si lo deseas, inhala profundamente en cuatro tiempos. Mantén el aire cuatro tiempos más. Y exhala profundamente. Permítete estar cada vez más en paz. Si viene a ti un pensamiento, déjalo llegar. Y así como llega, déjalo ir. Como si fuesen nubes que pasan por delante de ti. Siente el silencio. Siente la total serenidad. Recuerda, te lo mereces. En este momento, está bien que te des cuenta que puedes estar inseguro. Que puedes sentir estrés o una emoción fuerte en tu vida. Sin embargo, recuerda que son solo reacciones. Son circunstancias que te rodean. Que crean un futuro que todavía no ha ocurrido. Y no necesariamente tiene que ocurrir. Tú eres el creador de tu destino. Tú eliges qué emociones sentir. Nadie decide en tu vida. Tú eres el creador de tu propia realidad. Tú decides en este momento. Así que tomo un respiro. Decide en este momento soltar toda la energía negativa. Déjala ir al suelo. A la tierra. Y elige la paz y la alegría. la simplicidad y la felicidad. Quédate aquí contigo mismo. por favor date permiso para sentir hacer estar dejar ir. Inhala y exhala. respira respira hondo. Ahora quiero que veas y visualices cómo te rodea una hermosa luz blanca. Brillante. De un color blanco cristalino con una tonalidad del color que primero se te venga a la mente. Es una luz hermosa. Una luz de amor. Ocupa todo tu cuerpo. Con cada respiración se hace más potente. Más brillante. La luz sana tu cuerpo en todos los sentidos. Te sana donde más necesitas curarte ahora mismo. Esta luz te hace más fuerte y saludable. Ahora empiezas a visualizar un color oscuro gris y turbio que está saliendo de tu cuerpo. Respira esa bonita luz blanca brillante que te llena de fuerza de energía de alegría y exhala todo lo que ya no te sirve todas las emociones y pensamientos inútiles. expúlsalos fuera expúlsalos fuera de tu cuerpo fuera de tu mente y de tu ser interior. En este momento solo respiras luz brillante y ahora fíjate cómo te sientes ahora. No dejes que tu mente gane. Tu ego no puede interponerse en tu camino haciéndote dudar de ti mismo. Ignora esa energía gris sé consciente de ello y luego toma un respiro. Confírmate a ti mismo que tienes el control. Tú decides sobre tu paz tu felicidad y tu bienestar. Toma otra respiración profunda y exhala. Deja ir todo todo lo que te hace daño todo lo que no te deja crecer. Cada vez que la mente o el ego se interpongan en tu camino repite este mantra tantas veces como sea necesario. Sé que tengo el control que estoy a salvo y que el universo está a mi disposición. Repite sé que tengo el control que estoy a salvo y que el universo está a mi disposición. Repite nuevamente sé que tengo el control que estoy a salvo y que el universo está a mi disposición. Repite este mantra tantas veces como puedas tantas veces como lo necesites. que el amor te guíe y la paz siempre esté en tu vida. lo que que el universo Gracias por dedicarte estos minutos para tu crecimiento y desarrollo personal. Te propongo que compartas esta lectura a algún conocido que lo pueda estar necesitando. Recuerda que todo lo que compartimos nos regresa multiplicado. El universo es infinito. Vivir en agradecimiento y compartir es de grandes. Hasta la próxima. Gracias.